El intestino almacena una estructura que fabrica y almacena el 80% de las defensas de nuestro organismo. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental exactamente en eso, en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbiolina y megaflora en su tienda habitual en Parafarmacia Mundo Natural y pueden adquirirlo también en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Bueno, pues enfocamos ya la segunda parte de estos intocables de este jueves 15 de diciembre de 2022. Roberto Centeno, muy buenas noches, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches, pues muy bien, estupendamente. Te he oído decir antes que tenía 10 minutos, así que voy a aprovecharlos bien. No, no, 10 como si son 15, ya sabes que yo soy... No, 10 minutos no es que los tengas tú. Vamos a ser absolutamente precisos. No sé en qué momento te has conectado ya, sabía que llevabas unos minutos. 10 minutos no para ti, sino para este tema en concreto, pero vamos, puedes consumir los que quieras. ¿A dónde quiero ir? Bueno, si quieres luego hacerme algún comentario de otro asunto, sabes que tienes pista libre. Pero el tema que yo quería plantearte, que es lo que te han comentado mis queridas compañeras, es esa negativa de Vox a aprobar los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. Y como llevabas unos minutos, a lo mejor nos has escuchado a Rafael López Líguez y a mí decir, ¿y qué demonios son las enmiendas? Porque yo no lo sé, perdonen ustedes, la parte de nuestra audiencia, que no es toda, pero una parte notable, importante, que merece, por supuesto, todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento, la parte que es más devota de Vox, yo no sé a estas alturas cuáles son exactamente, lo hablaba con Rafael López Líguez, las enmiendas que quiere Vox que se introduzcan para darle la blanca a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, vamos a ver, mira, tengo que decirte, querido Eurico, que te voy, como gustaba decir Felipe González, cuando le preguntaban por algo sobre lo que tenían datos suficientes y hechos de interés, no sabe usted cómo me alegro que me haga esa pregunta. Bueno, y entonces le voy a resumirlo en tres mensajes diferentes. Uno para Rocío Monasterio, de profesión traidora a sus votantes y que además se cree la última Coca-Cola del desierto. Otra para mi admirada Isabel Díaz Ayuso, la única política que puede salvar España para que conozca las encuestas que tiene ahora mismo la banca sobre lo que ocurriría en la Comunidad de Madrid, si Vox vota al lado de la izquierda, y sobre todo para que no ceda ni la tilde de una I a Monasterio, excepto en quitar el tema de las subvenciones a los sindicatos. Y finalmente una tercera a Feijóo, porque esta es muy, muy, muy gorda, que tiene de líder político menos aún que el pato Donald. Bien, pues si te parece empiezo por Rocío Monasterio. Vamos con Rocío Monasterio. Bueno, para empezar, en las anteriores elecciones un servidor hizo campaña por Vox. No por ella, porque la conocía de antes y, como he dicho hace un momento, es una soberbia, una ambiciosa, y la verdad es que, bueno, y una traidora a sus votantes, y en este caso concreto, ha traicionado sistemáticamente a Ayuso. Bien, miren ustedes, en aquella época, en los programas en los que yo intervenía, me escuchaba una media de 300.000 personas a la semana, y hice una campaña brutal a favor de Vox. Solo con que uno de cada cinco me hubiera escuchado, esta señora, la señora Monasterio, Rocío, habría sacado entre dos, o ha sacado dos y tres escaños más, por culpa mía, que esto me va a llevar al infierno algún día. Te tienen puesta, como a mí, pena a la vida, que decimos en Zamora. Te tienen en busca y captura, Roberto. Pues sí, pues sí, porque tal vez incluso sin mi intervención, y perdón la inmodestia, Ayuso hubiera conseguido la mayoría absoluta. Así que, Rocío, devuélveme los tres escaños, dos o tres escaños que tienes por mí. Bien, Monasterio no ha podido soportar, desde el principio, la popularidad de Ayuso. Y el hecho de que la dé 100 vueltas en la Asamblea de Madrid. Y la ha traicionado desde el principio. Una de las cosas que más me cabreó, Rocío, y eso te lo he dicho en muchas ocasiones, lo he dicho en muchos sitios, y sé que lo has oído porque te ha cabreado mucho, lo primero fue aquella canallada que hiciste cuando se debatió el tema de que si el hermano de Isabel Díaz Ayuso era un corrupto. La izquierda, que son una panda de miserables, de canallas, de traidores a España, aparte de analfabetos, se levantó en bloque y cuando Ayuso explicó que eso era mentira, no la quisieron ni escuchar, se levantaron en bloque y se salieron. Pero es que tú, Rocío, también te levantaste y con todos tus secuaces te saliste también con la izquierda. Eso, Rocío, no te lo puedo perdonar. Es de vergüenza. Yo no hice propaganda a la gente que te haya votado porque yo se lo dije. Supongo que se habrán acordado de toda mi familia. No hiciste una guerra, no hicimos una guerra para esto, Roberto. Efectivamente. Vamos con Ayuso. Bien, esto... Bueno, luego ha seguido con toda otra serie de barbaridades. Con Ayuso. Mira, vamos a ver, Isabel. Hay una cosa que tienes que tener muy clara. Entiendo, entiendo que tenéis las encuestas y tampoco hace falta que te lo diga. Pero mira, los bancos españoles, como tienen que dar, digamos, subvenciones por el número de escaños que se producen, préstamos que os hacen, etcétera, etcétera, ellos, lógicamente, hacen sus propias encuestas para saber por dónde van los tiros. ¿Sabes la cifra que les dan a los bancos, los grandes bancos españoles, que lo han dicho mañana, la que les da, si Vox te traicionara y votara con la izquierda, perderían tres escaños. Perderían tres escaños. Perdería Vox, quieres decir. Perdería, perdón. Vox perdería tres escaños. Para que quede claro. Por lo tanto, por lo tanto, querida Isabel, a ti lo que te interesa es mandar a hacer puñetas a Rocío Monasterio que no te aprueben los presupuestos porque te da lo mismo, porque en mayo vas a retomar el tema y entonces te da igual que te da lo mismo, que te aprueben los presupuestos o que no te lo aprueben. O sea, que a ti políticamente lo que te vendría bien es que Rocío Monasterio votara con la izquierda, como ya hizo con tu hermano y con la marea blanca y con toda otra serie de cosas. Así que eso es lo que te convendría. Sin embargo, hay una cosa, Isabel, que te tengo que decir, que te tengo que decir y es muy sencilla. Te has equivocado cuando has dicho que era anticonstitucional el que le quitaras las subvenciones a los sindicatos. Eso, querida Isabel, no está en la Constitución en ninguna parte. Y como eso supongo que te lo ha contado alguno de los colaboradores que tienes, le sugiero que le quites la mesa donde está, le des una escoba y le pongas a barrer las escaleras de la Asamblea de Madrid. Pero en la Constitución faltan un montón de cosas, tampoco hay una ley de huelga, hay un montón de cosas. Pero quiero decir que puedes perfectamente, Isabel, y en eso tienes razón, Rocío, quitarle las subvenciones a esta banda de golfos y mangantes. Y la última cosa que tengo que decir y que me parece absolutamente trascendente, es el tema de Feijó. Miren ustedes. El señor Feijó, primero tengo que decirles una cosa que tal vez no sepan. ¿Saben ustedes, señoras y señores, quiénes son los dos grandes beneficiados, los dos mayores beneficiados del tema de haber quitado el delito de sedición? Pues Mariano Rajoy Bray y mi antiguo alumno, Montoro, que cometieron un delito de alta traición, los dos, financiando el golpe de Estado de Cataluña. Y mira que se lo dije por escrito a mi alumno que no me hizo naturalmente ni puto caso. Bueno, pues esos son los dos grandes beneficiados. Y luego vienen los demás. Bien, el señor Feijó ha decidido que no presenta una moción de censura, lo cual demuestra que no tiene ni la menor idea de política ni la menor talla política. Porque si el señor Feijó supiera un poco de política, habría, como en el año 1932, Adolf Hitler, que ha sido el mayor criminal de la historia del mundo, pero que era un líder, eso nadie se lo puede discutir, en el año 32, él no tenía mayoría en el Bundes... en el Reichstag. En el Reichstag. Y entonces, lo que hizo el Hindenburg, que era el presidente, no quería que hicieran un gobierno de coalición. Y Hitler dijo que de eso ni de coña. y lo que hizo es que todos los nazis que estaban, que eran bastantes, que estaban en el Reichstag, se levantaron y se marcharon. Y no volvieron a entrar hasta que consiguió que convocaran unas nuevas elecciones que ganó de calle. Bien, pues vamos a ver, señor Feijó, si usted tuviera dos dedos de frente y no fuera un cobarde, usted tenía que haber presentado una moción de censura. En esa moción de censura, naturalmente, usted le hubiera tenido que decir o concluir que lo primero que tenía que hacer o exigir a Sánchez que cumpliera la Constitución y la ley. El señor Sánchez le hubiera dicho a usted que no. Y entonces usted hubiera cogido con todos sus diputados, con los diputados de voz y los restos de ciudadanos, se hubieran levantado del asiento y se hubieran ido a la calle como se fueron los diputados nazis en el año 32. ¿Y qué hubiera pasado entonces? Pues lo que hubiera pasado es que se hubiera organizado un escándalo europeo y también mundial, europeo de primera plana, acojonante, porque ustedes habían abandonado y no volvían a sentarse a ese parlamento. Porque vamos a ver, Feijó, ¿para qué coño te sientas en el parlamento? ¿Para que se burle de ti como se ha burlado hoy? No dándonos ni la palabra y que de aquí a las elecciones no te van a aprobar ni la tilde de una I aquí. Es que no tienes vergüenza. Si tuvieras... Porque le has exigido lo único que hiciste... No, no. Nosotros no presentamos la moción de censura. Exigimos que convoque usted elecciones, señor Sánchez. Bueno, Sánchez, cuando ha hecho esto, se ha caído por el suelo de risa y tan de risa que ni se ha molestado en contestarle. Y usted, en vez de hacer eso y provocar como podía haber provocado y estaba en su mano la desolución y la finalización de la legislatura, sacando a su gente y no volviendo a entrar ahí y diciendo por activa y por pasiva en todos los países europeos y en todos los periódicos españoles que ustedes no volvían a entrar a ese parlamento en tanto en cuanto se encuentran en la Constitución y en la ley. Así que, Feijó, verdaderamente la has cagado. Y todavía sigues diciendo a los de Vox que retiren la moción de censura. La verdad que no hay por dónde cogeros. Roberto, que sabes que se te quiere. Bueno, han sido 15, pero se me han hecho cortos y no es ironía. Te envío un abrazo, amigo, y nos volvemos a ver y a escuchar dentro de unos días. Cuídate mucho. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Don Rafael López Diegues, bueno, al final han sido muchos los asuntos los palos que ha tocado Centeno, pero, bueno, no sé si quieres hacerme un comentario de Vox. En la Asamblea de Madrid en este asunto concreto o en general. Vuelvo a repetir y ya será la última vez que lo diga, no os preocupéis. Si volviéramos a tiempos indeseables e indeseados, a mí me acabarían fusilando, bueno, me acabarían, empezarían por fusilarme por ambos sitios, ¿no? Que yo a Vox le denomino ya algunas veces el PP verde porque les veo ya con las uñas muy cepilladas. Bueno, vamos a ver, mi posicionamiento sobre Vox es un... desde el día que nació Vox y viendo cómo nacía Vox ya a mí me generó todo tipo de dudas. Desafortunadamente, los que ya no cumplimos ni los 61, ni 62, ni 63, ni 64, ya no continúo, hemos visto ya procesos de estas características, ¿no? hemos visto los procesos en los cuales durante lo que apuntaba antes Pedro Luis de llamada transición, fue el trasvase del voto más conservador católico hacia un AP, esa transformación de pase de votos a AP, está sucediendo exactamente lo mismo que está sucediendo ahora. el partido Vox nace reconocido por ellos con una subvención de la izquierda de Araní de un millón de dólares. Cuando lo presidía don Alejo Vidal Cuadras, lo digo porque Alejo estuvo un mes y medio, no sé si duró, pero es pertinente recordar estas cosas. Pero el dinero no se lo llevó luego Alejo, el dinero se quedó en Vox. Se quedó en Vox, pero que fue Alejo un poco como representante que era de ese grupo lobby en Bruselas. Luego hablaremos un poco de Bruselas al final. Pero bueno, fue así. De ahí empezaron con un discurso y una bandera muy comprable ante un momento que realmente se estaba descomponiendo el Partido Popular y se necesitaba una opción de esas características. Pero claro, lo que es muy importante es lo que los americanos del mundo conocen es el who is who, quién es quién. Y quién hace, cuál ha sido su currículum, cuál es su trayectoria, de dónde viene y realmente la confianza que te puede dar a dónde va. Y yo creo que de aquellos lodos, estos barros, o sea, a mí no me ha sorprendido nada. Ahora cuando está hablando, tú piensas una cosa, la señora Ayuso sin conocer ni el proyecto, ni el proyecto que tenía la señora, perdón, la señora Monasterio, sin conocer el proyecto que tenía la señora Ayuso, ya dio su voto por adelantado, dijo, vamos a apoyar a Ayuso en estas últimas elecciones. Y yo preguntaba, pero bueno, ¿tú sabes lo que va a decir Ayuso? O sea, tú has defendido y defiendes supuestamente, o dices que defiendes la vida, pero si la señora Ayuso en sus presupuestos tiene metidas partidas para financiar el aborto. ¿Cómo puedes apoyar ese proyecto? Tú eres un proyecto, un partido que has dicho que vas a terminar, o que debes terminar o que se deben rescatar competencias, terminar con competencias, terminar con el problema de las autonomías. Nunca más se ha vuelto a hablar de este tema. Del cheque escolar se dijo una vez, nunca más. Estas enmiendas, que las desconozco, por lo tanto, no puedo, porque no he sido capaz de encontrarlas, estas enmiendas, yo no estoy seguro que estas enmiendas no van al eje nuclear de lo que era Vox, que era diferenciarse del Partido Popular en cuestiones radicales, en cuestiones vertebrales, como era la vida, la unidad de España, el desgaste autonómico, económico y social que existe en España, las diferencias entre las diversas comunidades y demás. Yo todo esto lo han abandonado y se han vuelto a integrar plenamente en el sistema, son parte del sistema y se han imitizado en el sistema. Y yo lo siento mucho, como lo he dicho desde el principio, yo no tengo que arrepentirme como nuestro querido amigo... Roberto. Roberto. No, no, yo siempre dije lo que dije. Mire usted, y que conste, que para nosotros, desde la opción política que yo lo presento, era, digamos, fácil una integración. Pues a mí me dijo una cosa muy clara Santiago Abascal y Sacor Hará, muy bien, que me lo dijo en la calle Velázquez. Me dijo, mire Rafael, el poder hacer acuerdos es muy difícil, le dije, bueno, pero si tú lo que estás diciendo es lo que nosotros hemos dicho y casi que has copiado lo que decimos. Me dijo, no, pero somos distintos. Y dije, ya me has dado la clave, ya me has dado la clave. Santiago, ya me la has dado. Gracias. Pedro, no voy a postear nada. Me alegro mucho de haber reencontrado a Rafael López Diego, Pedro Luis, Pedro Sánchez. Yo creo, que por cierto, voy a meter algo que se me quedó en el tintero, ¿no? Venga, a por ello. Coge minutos. Y luego lo pego con esto porque es parte de cómo está conformado el sistema, ¿no? De esa reforma del Poder Judicial del 85, ustedes tienen una aberración. Es que hay asociación de jueces conservadores, asociación de jueces progresistas. Y hasta una centrista. Y yo te ponía el ejemplo en estos días que conversábamos antes de grabar la retaguardia. Por ahí vi yo en Twitter una fulana que presentó una oposición y que quedó juez, ¿no? Y entonces ponía en su perfil de Twitter, juez, después de estar, feminista, progresista. Si yo voy a un caso de familia y me toca esa señora como juez, pues yo no, no es que no tenga opción, es que tengo que recusarla. Entonces, un juez está para impartir ley en virtud de una serie de cosas que ya están escritas. Está para interpretarlas. En Venezuela tuvimos, bueno, en el Poder Judicial todos chavistas, ¿no? Pero en el Consejo Nacional Electoral decían, tres rectores, eran cinco, tres rectores chavistas y dos opositores. No, no, no. Es que ahí todos tienen que ser imparciales. Entonces, aquí está conformado un sistema, y ahora sí entro en el tema, que está diseñado para que cada, para que ustedes se burlan tanto de los reinos de taifas, de la última parte de la reconquista, pues sí, unos reinillos de taifas. Y entonces, eso hace que estos partidos lleguen a conseguirse con estas incongruencias e inconsistencias. Ser, a mí, me agrada mucho el carisma y me agrada mucho la templanza de la señora Ayuso. Creo que está muy bien asesorada. No la puso, amigos peperos, que los quiero mucho, no la puso Pablo Casado. Acuérdense que Casado mandó a Almeida y a Ayuso a morir como el soldado Ryan, porque iban a perder en Madrid. Y luego fue que lograron conformar la mayoría. Pero, sin duda, yo objeto, y señor Ayuso, si quiere bien y lo discutimos, su posición sobre el aborto, que es absoluta, es una falacia absoluta. Entonces, si Vox quiere ser disruptivo con las banderas que es, tiene que ser consecuente y tiene que ser coherente en todos y cada uno de los sitios donde se presente. ¿Qué pasa? Que a Vox, para poder crecer, le tocó bailar con el resto de él. Porque, estando en contra del sistema de autonomía, le toca tener un vicepresidente de comunidad autónoma, le toca meterse en el juego, y entonces ahí empieza a desfigurarse su disrupción, ¿verdad? Y ojo, que yo estando de acuerdo con muchísimos de los postulados de Vox, si Vox fuese mayoría absoluta mañana, oiga, una cosa es ofrecer agua y otra cosa es repartir agua. Porque una vez que llegas al poder, te empiezas a conseguir con una serie de camisas de fuerza y entonces empiezas, bueno, vamos a poner esto, pero esto que lo habíamos ofrecido no lo podemos poner y así termina de desdibujarse un partido. El problema de Vox como el problema del PP, que ojo, reitero, yo muchísima gente del PP aquí hablamos temas de aborto, temas de feminismo, y bueno, estamos absolutamente de acuerdo, pero es que el PP está arrodillado a los dictámenes, la cúpula del PP está al servicio de los intereses de la agenda europea. de la 20 y trinca dices. Sí, bueno, lo que pasa es que Europa es el parque temático de Disneylandia del progresismo postmoderno, ¿no? El problema que tiene Vox no es tal vez en el ideario, sino en la forma de funcionamiento. Un partido político no son cuatro individuos, no son los cuatro fantásticos dando discurso en el Congreso de los Diputados. Un partido político es una estructura. Un partido político tiene que tener una estructura que sea capaz de tocar puertas todos los días, hacer activismo en la calle, tener liderazgo reconocido, y eso no lo tiene Vox y creo que no tiene intención de desarrollarlo. Entonces, no sólo con las ideas, no sólo con Abascal y con otros tres figuras que tiene el partido van a poder ser mayoría porque los votos se consiguen en los ayuntamientos y si no cambian esa forma de ser seguirán estando a rebufo del PP y el PP ya sabemos cómo está. Hasta aquí este tercer bloque, en realidad segundo bloque de los intocables de esta noche. Mínima pausa de publicidad y enfocamos ya la recta final y vamos a hablar un poquito de Bruselas, hombre, que llevo dos o tres días en ello y al final se me cae siempre, como decimos en el argot televisivo, pero quiero dedicarle siquiera unos minutos a don Josep Borrell Fontelles y a toda esa estructura corrupta que anida por allí. Volvemos enseguida. Natura House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natura House más cercano y online a través de natura house.es Natura House 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Nos hace falta relajarnos un poco a todos y nada mejor que el Hotel Las Dunas un lugar mágico en pleno corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Bueno nos queda media hora y por tanto voy siguiendo los consejos que me dan todos los días y que bien me dan hable usted menos señor Campano y deje hablar más a sus invitados enunciación muy rápida del asunto del que lleváis días y días y días escuchando hablar os he comentado algunas veces mi escasísima experiencia en Bruselas no sé si llegué a cuatro o cinco meses asesorando a alguna eurodiputada del grupo ALDE así llamados los liberales en aquella época pagaban muy bien porque tienen unos presupuestos faraónicos salí huyendo de allí como alma que lleva el diablo por algunas razones que he comentado en esta mesa en varias ocasiones y en periodista digital también y por otras que tampoco vienen al caso aquello es una superestructura de tres pares de narices 14 vicepresidentes tiene el parlamento europeo 750 eurodiputados en Estrasburgo están continuamente entre Bruselas Estrasburgo cobran una tal legada perdón que me ponga castizo a estas horas 16.000 de Bellón uno encima de otro todos los meses tienen entre 10 y 12.000 esto me lo sé bien de presupuesto para libre disposición para contratar asesores periodistas chicos muy brillantes y chicas muy brillantes licenciados en políticas tal en fin que les asesoran les ayudan allí unos les llevan el baletín y otros les hacen papeles a los señores eurodiputados en la Comisión Europea ya no les quiero yo ni contar lo que hay y los tres macroedificios que yo el primer día que llegué pregunté ¿cuántos tíos hay aquí? tíos y tías perdón y tíes y me dijeron entre 7.500 y 8.000 dije la madre que me trajo a este mundo mi santa madre 7.500 tíos aquí metidos aquello además lo llaman lobbies aquello es un y bueno lo estamos viendo un nido de corrupción de tres pares de narices mi pregunta no es es decir yo me rasgo las vestiduras no porque hayan pillado a una vicepresidenta del partido político PASOK los socialistas en Grecia como en muchos otros sitios afortunadamente están como los liquis aquellos de los tiempos primigenios de ETA están en extinción liquidados liquidacionistas que al final han quedado liquidados que una vicepresidenta griega del Parlamento Europeo socialista que se incide poco en los medios generalistas la hayan pillado con el carrito del helado con no se cuantos cientos de miles o más de un millón o un millón y medio de euros entre su casa la de su padre pasar una vaca como decía aquí en Andalucía la madre del sindicalista que es famoso de hace unos cuantos años lo que yo me llevo preguntando desde hace unos días es ¿por qué ahora? que para Irene Montero y sus chicas se lo voy a traducir porque creo que no han estudiado latín ¿a quién beneficia? ¿o a quién interesa? ¿por qué sale esto ahora? ¿por qué sale esto ahora? y lo malo no es esto lo malo es que me malicio lo que va a pasar y ahora lo voy a pedir a don Rafael López y su opinión acerca de este asunto y también de los mal llamados lobbies de todo ese marraneo que tienen en Bruselas grandes multinacionales etcétera y tal todos los que pueden salir con lo cual ya verán que pronto le van a echar tierra a todo este asunto están pidiéndose libros de registros y tal ¿libros de registros para qué? dije que iba a hablar muy poco y me estoy enrollando ya mucho pero bueno quiero darles algunos datos allí los eurodiputados para empezar no tienen obligación legal ninguna de registrar o de con quién se reúnen y tal solamente si ellos buenamente entienden que hablan de algún tema que les concierne y solo dentro de las oficinas de las instituciones europeas si se reúnen en el bar de enfrente a tomar un vino de Rioja o lo que demonios beban allí porque no pase de los chips o de las patatas fritas pues eso no tienen obligación de registrarlo tienen muy regularizado y muy estructurado legalmente esto de los lobbies y tal allí todo el mundo don Rafael tiene una oficina abierta no para sugerir no para presionar a los eurodiputados con cama para echarse la siesta como usted bien sale con una habitacióncita que abres y tienes una camita y patatas yo el primer día que vi aquello que fue se reunían a mitad de semana cogías un avión vamos a poner un miércoles volvías el jueves por la tarde y tal yo cuando vi aquello dije bueno y que más y duchas en los despachos y tal una multinacional imagínense ya le dejo la palabra que se está jugando ni sectores económicos no quiero yo entrar ahí no voy a decir habrá gente que esté pensando en el mundo energético en el mundo farmacéutico en el mundo da igual negocio multimillonario pues oiga pues si a lo mejor escupirle 100.000 euros a un eurodiputado pues si son pinuts y esto no hay forma de saberlo mi pregunta es ¿por qué ahora de repente todo el mundo como en la película Celebérrima de Casablanca se escandalice y dice ¿qué escándalo? aquí se juega eso ves que esto es un casino bueno vamos a ver esto me pasa me pasa un poco como lo de Vox yo desafortunadamente soy soy en fin si la gente que me ha podido seguir sabe que soy claramente un euroescéptico y por lo tanto mi posicionamiento respecto a Europa es un posicionamiento absolutamente crítico la superestructura esta europea me causa verdadera repulsión pero centrándonos en este tema primero yo recuerdo la primera vez yo tuve la oportunidad de hablar en el parlamento o sea de las pocas personas que pudo hablar en el parlamento yo hablé en el parlamento en Estrasburgo y allí y allí el día que voy me encuentro vamos a entrar si no tengo una anécdota que ahí me marcó muchísimo yo iba con los bueno y entonces me dice me dice me dice uno de los sobrediputados oye vamos a sentarnos aquí y fíjate que es lo que pasa y yo me senté allí tú sabes que es una plazoleta te sientas y me empezó a mirar y veía que entraban los sobrediputados tú sabes que pasaban la tarjetita entraban pero a los 10 minutos salían habían pasado la tarjetita y salían y digo pero y ahora cuando vuelven ya no vuelven ya no vuelven me subieron arriba y fui a los despachos y a los despachos cuando tú abras tú sabes que tienes el despacho tienes la mesa del eurodiputado tal él tiene la parte de sus asistentes y una camita para echarse la siesta con una cafetera una neverita tal dije joder y esto son muy grandes porque claro son 750 el espacio claro pero son muy sucos muy apañados es que es un hotel de 750 habitaciones sí señor dicho eso bueno esto es la parte anecdótica vamos a ver el gran escándalo es que a forma americana pues el lobby el lobby está consentido o sea las grandes asociaciones de los de todos los sectores de todos los sectores el farmacéutico tiene una fuerza espectacular como lo tiene en Estados Unidos brutal porque tienen muchísimo dinero brutal la fuerza que tienen los farmacéuticos brutal los que tienen toda la parte por ejemplo de fertilizantes eso es un lobby fuertísimo energético pero energético pero y es una forma para mí de corrupción legalizada instituida establecida permitida es decir yo estoy aquí pero usted para qué está no estoy para convencerle a usted de que usted haga lo que yo quiero soy un intermediario pero digo vamos a ver pero si es que este señor tiene que cumplir con el programa que ha venido y porque ha sido votado y por el que han decidido los señores de su país traerlo aquí no para que usted llegue y le convenzca que hay dinero hay dinero en las puertas pero las puertas pero ahora y siempre el por qué está ya esto hombre pues porque es muy es muy es muy mediático es Qatar un país un país árabe mundial estamos en el mundial muy mediático pilla a la señora con los dineros en el bolsillo y las maletas saliendo corriendo pero pero vamos a ver esto es como lo que decía antes no nos engañemos esto es un problema de origen o sea esto es un problema que hay un vice en el origen está consentido el lobby está consentido la mediación y está consentido al consentirse el lobby está consentido por lo tanto el influenciar por todos los medios sobre el diputado para que haga lo que quiere el lobby que haga ese diputado por lo tanto mire usted es que así es que así de fácil está instituido y aprobado don pedro luis pedrosa ¿cuál es su opinión sobre esta cosa llamada lobbies? lobby pies que son también las recepciones de los hoteles ¿no? se escribe de otra manera si lo que pasa es que cuando los lobbies ya se convierten no en eso en lobbies sino que son además una superestructura de forma no capitalista sino de de forma de gran capital que ejerce dominio sobre las decisiones de todos y cada uno porque ojo esto como señala don Rafael esto se sabe porque estamos en el mundial y porque es Qatar pero aquí ninguno de los medios generalistas que vosotros veis habitualmente en esas horas de la mañana esos programas que yo les llamo que es propaganda amarillismo cachondeo y o sea el chisme y el cotilleo son cuatro horas de programa y tal eso que usted ahí no le han dicho ahí no les han dicho que el marido de la señora Úrsula von der Lagen participó en la redacción de los contratos con las grandes farmacéuticas para venderle las vacunas a los países de la Unión Europea el golpazo los amigos del YouTube vale no se lo han dicho y no se lo van a decir tampoco antes de seguir con el tema de los lobbies probablemente también gracias a los lobbies es que la agencia de información que usted y yo pagamos que se llama EFE pone un titular como diciendo diputada socialdemócrata de derecha o sea que eso no lo ha escrito ni Giovanni Sartori ni Norberto Bobbio ni Robert Dahl ni la madre que lo parió ni nadie que haya escrito algo medio de ideología política ha encontrado aún que es un socialdemócrata de derecha eso es lo que escribe la agencia EFE la segunda parte de esto es para qué le sirve la Unión Europea a España díganme se lo dejo de tarea bueno pues la Unión Europea funge de pozo petrolero de España porque tienen una clase política tenemos una clase política además que ha claudicado aquí no se habla de cuántos empleos vamos a generar en los próximos 20 años aquí se habla de cómo vamos a gastar los fondos europeos y entonces para que la Unión Europea nos dé fondos nosotros tenemos que bajarnos las bragas y entonces si hay que demoler como se han demolido represas ¿verdad? se hace si hay que condenar a los agricultores si hay que lo más reciente fue la condena a los pescadores ¿verdad? que se les restringe en una cantidad de épocas del año o una si hay que hacer todo eso lo vamos a hacer con tal de seguir entonces España en definitiva es un país que ha claudicado vuelvo a nombrar al celebérrimo García Margalo que vive diciendo que Europa que si que si tenemos democracia e integración no podemos tener soberanía vale estará don Pelayo y Blas de Leso revolcándose en la tumba con lo que usted dice de paso la Unión Europea es un mecanismo muy propicio para los mediocres porque entonces si tú sabes que no vas a hacer nada en tu partido ¿qué es el mediocre? sí mediocre este cutre creo que así lo entiende yo creo yo creo que ese a mí me encanta esa palabra que vosotros usáis cuando es cutre porque porque es tan tan fuerte nosotros lo resumiríamos en mediocre cuando tú sabes que no vas a llegar a ningún lado en tu partido político o que ya sabes que eres un pertrecho de guerra siempre te queda un un recurso un recurso para poner una bonita cuestión en tu lápida política ¿verdad? siempre siempre te queda ir a la comisión europea a ser presidente de la subcomisión de asuntos irrelevantes o ser eurodiputado 16.000 pavos al mes Pedro Sato ¿sabes lo que es eso? claro ¿sabes lo que hacen todos que lo sabéis? se cobran ahorran hacen hucha porque en las legislaturas voy dando porque a lo mejor no todo el mundo tiene por qué estar familiarizado con esto allí son 5 años no son 4 también en Francia van haciendo hucha van metiendo la pasta en el cerdito la mayoría se compran un piso en Bruselas por ejemplo esto es muy curioso de esto te enteras cuando vas allí mira y una cosita que le una cosa que le he escuchado a los más compicuos representantes de eso que se hace llamar derecha patria si ya España en particular España ha perdido soberanía perteneciendo a la Unión Europea dígame de aquellos que hablan de la creación de un gran ejército europeo y que lo paga que por supuesto que lo van a pagar todos pero donde van a sacar de Portugal de España y los van a mandar especialmente de Portugal España y de otros países que no van a ser ni Alemania ni Francia y los van a mandar a combatir guerras que no le pertenecen ok y que además yo me pregunto si estos animales porque no son iba a decir alemanes pero no si estos animales que hablan de un gran ejército europeo se habrán leído un alemán que no es que me agraden mucho los alemanes que se llama Max Weber que dice que el Estado es un ente que se reserva para sí el monopolio legal y legítimo de la violencia si no se habrán leído a Samuel Huntington y no el choque de civilizaciones que todo todo ignaro que dice que ha leído a Huntington dice el choque de civilizaciones no no el soldado y el Estado ¿a quién obedece el ejército? ¿a quién va a obedecer? a la Comisión Europea que es la que funge de ejecutivo en la Unión Europea ¿para eso quieren un gran ejército europeo? ¿o para seguir deshaciéndose de responsabilidades que como clase política le toca asumir cada uno en sus países? hoy la Unión Europea de hoy no le sirve de nada a España más que para vaciarla cada vez más lo que la gente no sabe es que los órganos europeos no tienen capacidad de decisión o sea la gente piensa que el Parlamento Europeo tiene capacidad y autonomía no no el Parlamento Europeo exclusivamente puede sancionar las leyes que le vayan a partir de la Comisión Comisión que no es elegida por sufragio ¿por nadie? sino que es elegida de forma directa ¿de acuerdo? por lo tanto la gente desconoce el movimiento como yo he tenido que hacer campaña y la seguiré haciendo desde un punto de vista euroestéptico ¿de acuerdo? la gente desconoce por completo cuál es el funcionamiento de las cámaras y el sistema no lo conoce o sea la gente dice no es que es a prueba no lo que llega al Parlamento es porque la Comisión ha aceptado que vaya al Parlamento y solamente es a prueba cuando se refrenda por la Comisión y si no no tiene capacidad por lo tanto el Parlamento no está más que es un mero teatro un anfiteatro de 700 y pico señores que andan por ahí divertidos con unos sueldazos espectaculares con esas camitas para hacerse la siesta con unas dietas brutales llegando los lunes martes por la mañana yéndose yéndose los jueves por la tarde no queda un tío tú vas al lunes no hay nadie y llegas el viernes no hay nadie en el Parlamento pero nadie cuando digo nadie es cero ¿de acuerdo? yo creo hasta cierra la cafetería por decirlo de alguna forma y realmente la gente piensa que es un órgano legislativo primero que yo no acepto que hay un órgano legislativo por encima porque me resta mi soberanía y mi capacidad pero bueno además de eso es que es mentira más que no lo existe no existe como la gran confusión del tribunal europeo existe un gran desconocimiento enorme desconocimiento de lo que es Europa y lo que es la Unión Europea la gente no sabe la gente no sabe como se gobierna no sabe como quien realmente es la Comisión Europea no es que no no sabe diferenciar entre la Comisión el Consejo Europeo el Consejo Europeo la gente piensa que una cosa el Consejo el Consejo no tiene la Comisión Europea son cosas completamente diferenciadas los tribunales el Tribunal Europeo el Tribunal hay diversos tribunales unos dependientes de la Unión Europea y otros dependientes del Consejo que no tienen nada que ver con la Unión Europea y la gente no sabe absolutamente nada de esto pero sabes por qué porque además es que no les interesa de paso que que si nos ponemos a revolver un poco la Unión Europea que ha protegido al delincuente prófugo Puc de Mont dándole suficiente oxígeno o suficiente tiempo para que su compinche su sanchidad agarre y rebaje la sedición rebaje la malversación y rebaje todo lo que le dé la gana para que el individuo este y el otro delincuente Junqueras puedan agarrar y hacer lo que le den la gana en Cataluña eso es el favor el último gran favor que le ha hecho la Unión Europea a España todo lo demás ustedes saben que en vinagre porque podrá hablar y podrá venir acá el señor Antonio González Terol y decir que es europeísta y que da derecho europeo pues derecho muy derecho no debe dar porque la Unión Europea bastante torcida que anda está meridianamente claro cuando dice don Rafael López Díguez que no tienen competencias legislativas reales se refiere a ver yo vuelvo a decir el señor López Díguez es jurista y un servidor de ustedes y sabe tres cosas y media la mayoría de lo que producen son directivas son directivas que tienen que ser transpuestas pero esas directivas exclusivamente que deben ser transpuestas que luego a la mitad de ellos no transponen las directivas o las transponen cuando quieren las directivas pero al Parlamento que no son vinculantes para que lo entienda el paisanaje es importante que el Parlamento legisla en base a lo que ha sido filtrado por la Comisión ojo esto de forma tal por lo tanto que la Comisión que no es elegida por sufragio universal de acuerdo los miembros de la Comisión tienen un mayor poder de control digamos legislativo a través de esas directivas a las que te está refiriendo que el propio Parlamento o sea con lo cual realmente es un entramado un entramado tal que finalmente la actividad parlamentaria del Parlamento Europeo es prácticamente nula es prácticamente nula o sea no tiene capacidad no tiene soberanía por sí mismo en muchísimos casos para poder legislar ¿no? y entonces claro es 750 señores para estar a las órdenes de una Comisión que es un órgano que está designado por cada uno de los gobiernos ¿eh? y por lo tanto no por sufragio muchos dicen no es que viene indirectamente porque han sido ya elegidos ese gobierno no, no, no el eurodiputado tiene una elección diferenciada totalmente diferenciada al de la Comisión ¿no? entonces yo por eso digo que es que Europa no se conoce es una desconocida quieren que sea desconocida porque son tales los agujeros son tales las la burla que existe en todo el entramado europeo que lo que procuran es que se conozca lo menos posible ¿no? y bueno y que se termine convirtiendo como bien apuntaba Pedro Luis en un en un en un cementerio de elefantes o una residencia geriátrica donde ya el político agotado de la política nacional pues le termina dando el premio de vivir con 16.000 euros la cama para la siesta y trabajar de miércoles a jueves y viajar en business class eso sigue pasando aquí Rafael pregunta seria como se dice en redes sociales una pregunta seria porque antes por ejemplo yo me acuerdo cuando era muy pequeño voy a dar un nombre porque no sé si existe y por tanto y si existe pues les envío un abrazo y no pasa nada cuando yo era chaval antes de antes de conducir y de tener vehículo propio pues iba a ver a mi familia Zamora iba en Autorres por ejemplo pongo un ejemplo ¿no? y entonces pues se iba el Autorres lleno que salía de la plaza de Conde de Casal y tal pero tú tenías a lo mejor asiento en la segunda fila pero llegaba un diputado y te bajaban eso no sé si sigue existiendo si sigue habiendo previnencia de los parlamentarios en Renfe también ¿se acuerda usted? a mí me ha pasado en Iberia en Iberia con 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 miembros de la Casa Real ¿ah sí? me han me han me han y y y monté tal pollo que al final se fue otro porque no estaba dispuesto a irme porque no no está dispuesto a mamá porque no está previsto y me lo confesaron en un vuelo Ginebra-Madrid me intentaron desplazar y dije no me voy a desplazar no es que la Casa como si es la Casa Real como si es el Vaticano ¿por qué? porque no no está regulada ninguna ley y basta que me diga usted que encima es la Casa Real o sea que por lo tanto tampoco menos o sea por lo tanto no no dio en el clavo no pero eso pasa eso pasa te hacen en Bruselas te hacen overbookings te hacen overbookings para forzar las plazas a los diputados vamos a dedicar los últimos minutos de estos intocables de esta noche ya ven que empezamos una tragedia y terminamos un poco con la farsa no tiene ni puñetera gracias a lo que estamos hablando en el fondo porque al final yo voy siempre a lo mismo a la economía y al bolsillo aparte de otras cuestiones que evidentemente son medulares se rejonean al ciudadano y de puñetera madre gracias o a costa de nosotros vamos a hablar en los últimos minutos de este programa de algo de lo que no hemos hablado nunca esto le va a encantar a Pedro Sállas a ver voy por orden el lenguaje y la diferencia de la apreciación en función de que esto es la izquierda es especialista verás hoy ha ocurrido y no trabajo los sucesos no trabajo entre comillas en largoz periodístico no trabajo los sucesos Cuenca ¿por qué? pues porque normalmente son hechos dramáticos el caso de hoy ha sido un hecho tremendamente dramático por lo tanto bueno les supongo informados de lo que ha ocurrido hoy en la casa cuartel de un pueblo de Cuenca pues parece ser no sé si el asunto estará subyudice lógicamente que pues una señora agente de la Guardia Civil del Instituto Armado pues ha acabado con la vida es decir ha matado presuntamente a sus dos hijas y luego se ha suicidado no sé si con su arma reglamentaria o no creo que todo el mundo que me conoce además sabe que particularmente yo que soy el mejor amigo de la Guardia Civil también de la Policía Nacional pero de la Guardia Civil porque pues en fin por razones casi obvias me ha llamado la atención desde primera hora y estaba esperando ya a que y efectivamente cuando he empezado a ver las redes que tengo esa maldita costumbre hasta el día que me borre de Twitter digo ya verás esto lo que tarda en ser tendencia nada cero coma la presa que se han dado los medios generalistas en varias cosas Pedrosa y López Líguez primero destacar que era un agente de la Guardia Civil librele usted de cuando hay perdón un vamos a decir un ciudadano magrebí que comete no es que no se puede dar hay datos sobre la agresión en este caso su nacionalidad por ejemplo porque estamos víctimas ya no es que ni criminalizando una palabra que a mí me pone de muy mala de muy mala leche estamos victimizando a un determinado colectivo otra palabra que me pone también de especial mala leche y tal que es guardia y segundo el primer tuit que he puesto a las ocho y media de la mañana ponedme por favor no quiero marear os voy el titular del diario El Mundo el pantallazo del mundo que creo que es el tercero que teníais en la lista da el diario El Mundo el titular de la siguiente manera que he dicho bueno ya no es que me levante de la cama que llevaba ya dos horas dos horas levantado ya he dado un salto mueren tiroteadas toquense las narices una mujer y sus dos hijas en el cuartel de la guardia civil de Quintana del Rey Cuenca mueren tiroteadas la madre según paréntesis además desde el principio se informó además es que fue las instalaciones de la casa cuartel se ha disparado presuntamente porque el juez tendrá que determinar y tal titular el otro me parece que era del diario del diario ABC donde sí centraban pero claro por encontrar un justo te encuentras con cien pecadores una guardia civil de la misma hora a las 8 de la mañana aproximadamente porque el suceso se ha producido a las 7 y 19 mata a sus dos hijas y se suicida en Quintana del Rey Cuenca bien esto por un lado segundo asunto vamos a la figura que le tengo yo mucho cariño ya me conocéis Irene que si quiere bolsa señora Montero los dos pantallazos el primero de Twitter este es de de cuando sea ahí viene la fecha que no la veo sí sí la veo desde aquí noviembre de 2021 quien diga que la violencia no tiene género un saludo a Macarena simplemente miente Macarena y somos millones en este país los que tenemos pero bueno últimamente la señora Lona ya saben que está en esto siguiente pantallazo de Irene Montero que es de esta mañana consternada ante el asesinato de las dos niñas de 9 y 11 años en Cuenca todo el cariño de su familia en estos dos de intenso dolor aquí viene aquí viene el veneno la protección de la infancia ante todas las violencias debe ser una prioridad para la sociedad venga vamos vamos a la izquierda los mugrosos como dice Pedrosa nos pondrán a parir porque dirán que somos una panda de fascistas y unos demagogos don Rafael esto ya cansa siempre es lo mismo pone usted cara de hastío la misma que ponemos es que me aburre mucho sí verdad a mí pero es por denunciar es porque esto a ellos les molesta mucho que aunque sea les dediquemos tres minutos y les peguemos unas bofetadas con este asunto no bueno a mí es que todo este o sea yo creo que la izquierda que desafortunadamente la ventaja es que estamos seguros que no ganarán pero no ganarán la guerra pero van ganando batallas han transformado han pasado viendo que el comunismo ya era casposo y tal han pasado al género el género es un elemento bastante más peligroso que era el comunismo desde mi punto de vista o sea el comunismo se queda con pantalón cortos mientras que el género creo que es una han dado ya han buscado una forma de herir profundamente a la sociedad pero profundamente a la sociedad y eso creo que es más grave que el comunismo y que toda la política que ha hecho la izquierda ante los últimos dos o tres siglos dentro de ese género existe lo a más la burla y la desfachatez de tener que diferenciar en estos términos de género entre la violencia machista y la violencia de mujer y de hombre cuando en realidad esta señora ha matado ha cometido un parricidio ¿de acuerdo? como lo había cometido el padre que ha matado a sus dos hijos pero el parricidio es el mismo y como bien decíamos un día en un debate que va a ser un debate de un trasfondo jurídico muy importante para apretar una pistola no hace falta ser hombre o mujer la mujer tiene la misma fuerza para apretar una pistola que un hombre y aquí está el ejemplo exactamente igual por lo tanto y el hecho de que una mujer tenga menos fuerza que un hombre ya ha estado previsto siempre en el código penal porque la superioridad siempre ha estado previsto aquello de la superioridad física del varón siempre ha sido un agravante pero entre incluso los propios varones si tú te enfrentas a un karateka o a un tío cuatro por cuatro que es un señor formado en artes marciales eso está tipificado o como un atenuante o como un agravante era un agravante yo tenía un buen amigo que entrenaba conmigo que se le ocurrió decir en un juicio que él que era practicante de artes marciales el hombre que carecía de cualquier rudimento jurídico lo quiso decir como y precisamente el primer entrenamiento al que se nos somete es el mental antes que el físico y se nos dice que esto solamente es para un caso extremo para defender tu vida tal no sé qué y le cayó un agravante precisamente porque era cinturón negro esa situación es absolutamente ridícula aquí hemos visto un ejemplo disparar apretar un gatillo de una pistola lo hace exactamente igual un hombre y una mujer por lo tanto no hay diferencia segundo el apostillar que la guardia civil mire yo bien que Dios me libre de que nadie pueda interpretar que yo voy a defender a cualquier agresor sexual porque además me parecen unos miserables y unos cobardes o sea me parecen unos absolutos miserables y cobardes me asquean pero de ahí a que cuando el tema famoso de la manada el gran punto era que uno de ellos era militar que era militar y se le achacaba que era un militar oiga mire usted cuando esas agresiones son de magrebís cuando esas agresiones son de extranjeros cuando son de gente del este o de gente de donde fuere automáticamente todo eso se eclipsa se eclipsa pero si ese chico era militar ese chico era ya un fascista que atacó ahora mujer ¿de acuerdo? y que fue por lo tanto el motivo o la razón de ser todo aquello es que era un militar fascista ¿de acuerdo? eso a mí me indigna me indigna esta señora del guardia civil como si fuera cajera como niña Irene Montero exactamente igual exactamente igual ha hecho lo mismo entonces eso es algo que realmente las dos cosas tanto el género como la digamos diferenciación positiva por razón de quien eres o quien dejas de ser es algo que realmente puede conducir a una sociedad a lugares muy 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 oscuros que estamos cerca pedrosa bueno aquí hay dos culpables ¿no? aquí el solo sí aquí está el muchacho que llora y la mamá que lo pellizca ¿ok? este cadena ser dos menores y su madre muertas por arma de fuego en Cuenca es que siempre estamos a espigar o sea por arma de fuego se abrió el techo y cayó una llama una un arma de fuego rebotó en el suelo y entonces disparó tres y mató los tres sí sí dos menores y una madre con una bala oiga bien esto es el colmo de la indecencia no es que los obispos españoles se destaquen por defender la fe y la iglesia no 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 que bien bien apesebrados que están cadena cope cadena cope fallece fallece por obra y gracia el Espíritu Santo fallece una madre y sus dos hijas por disparo en el cuartel de la guardia civil de Quintanar del Rey pero la madre que los parió entonces ¿por qué la culpa la tiene el muchacho que llora y la mamá que lo pellizca? porque estos tíos ¿verdad? que son unos sinvergüenzas escriben estas medias verdades que más bien son muy mentiras porque saben que usted que yo que la mayoría que el paisanaje como dice el amigo Eurico se queda con el titular lee 140 caracteres 280 caracteres en Twitter y se queda con eso y así igual lo han planteado esta mañana en los canales de televisión generalista a quienes les ha tocado abordar pero se apresuran a hablar de un nuevo caso de violencia machista en tal lado porque hay una agenda que están instalando en tu cabeza y entonces creo que era la semana pasada que decían este que se han disparado en efecto se han disparado desde que Irene Mentira es ministra de igualdad se han disparado los casos de violencia de asesinatos no yo no hablo de violencia machista de asesinatos de mujeres y decían la semana pasada si no me equivoco 38 lo que nunca le van a decir es cuántos hombres han fallecido asesinados por hombres por mujeres por la madre que los parió en el mismo periodo porque les apuesto que este número es infinitamente no infinitamente pero proporcionalmente bastante reducido en comparación con el número de asesinatos en total si sumamos hombres y mujeres una cuestión que están instalando en la cabeza del espectador en la cabeza de la opinión pública en la cabeza del español en línea en definitiva porque necesitan avanzar en su proyecto político sin embargo ellos mismos se contradicen porque entonces te hablan de violencia de género pero luego te dicen que te quieren aprobar una ley trans con lo cual el sujeto objeto de la acción puede ser cualquier cosa como el accionante de la violencia puede ser lo que sea de hecho ya se han sabido de casos de hombres que accionan contra mujeres y que luego se declaran mujeres y termino con esto en Venezuela y me disculpan que los aburra tanto con Venezuela una de las primeras instituciones derroídas por la tiranía chavista fueron las fuerzas armadas no no es que los militares venezolanos no siempre fueron la panda de generalotes obesos y este enriquecidos con paguitas del estado y con contratos que son ahorita y con narcotráfico y tráfico de oro y esas cosas no 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 hubo unas fuerzas armadas profesionales y llama la atención en particular la cantidad de noticias señalando a guardia civil y a militares circulaba la semana pasada detestable por cierto hubo un sorteo de una prostituta en un grupo de whatsapp de unos soldados de no sé qué cuartel pero el ataque a las fuerzas militares va a continuar con este término el ataque a las fuerzas militares porque paso como digo como y que me honra que Urico me haya plagiado la expresión el mugroso zurdaje odia el orden y por odiar el orden odia a la iglesia y en particular a los militares si odia odia los militares pero joder odia los militares pero Castro es militar que yo estoy no eso es un gravísimo error bien si si pero quiero porque hay mucha gente que se puede confundir y Chávez también era militar si sin duda el tema es que Chávez era mira en el año setenta y cuatro el presidente Rafael Caldera si firma la ley de pacificación lo cual lo cual yo homologo con el pacto de punto fijo pacto de la Moncloa con el acuerdo de paz de Santos con la guerrilla de la FARC que es todos esos mecanismos políticos mediante el cual las instituciones dan oxígeno a delincuentes para que sigan delinquiendo en forma de políticos y con eso los guerrilleros venezolanos que lograron sobrevivir porque en algún momento en la década de los sesenta las fuerzas armadas venezolanas fueron estudiadas como ejemplo de haber eliminado a la guerrilla de izquierda que asoló Hispanoamérica en la década de los sesenta en Venezuela los militares la eliminaron cuando quedaron reducidos Caldera los pacifica adivina a que se dedicaron todos los guerrilleros pacificados al periodismo y a la política ahí te la dejo 80 solamente una cuestión y ya os hago dos recomendaciones y terminamos que estamos prácticamente fuera de tiempo explíqueme y a mucha gente que está confundida con el recorrido legal o jurídico en este caso de esto de los grupos privados de Whatsapp es decir no sé yo comparto un grupo con cinco amigos es una conversación privada a mí desde un punto de vista de un lego en materia de derecho no me cabe en la cabeza que me puedan llevar para adelante hablando vulgarmente o poder sentar delante de un juez porque yo diga a lo mejor no lo estoy diciendo de broma porque introduzco otra cuestión muy rápida esta es meramente comunicativa y lingüística esta sí es la mía el Whatsapp es una herramienta que carga el diablo porque no tiene contexto yo entiendo lo insulto y le digo ¿qué tal eres? se lo digo de broma ¿qué tal eres? y si no utilizo los famosos emoticonos exclamaciones y tal a veces se generan malos entendidos bueno es una conversación privada porque eso es un delito Rafael o puede serlo es que no lo sé yo creo que una cosa es la red social abierta y otra es la red la red particular cerrada el Whatsapp en este caso los famosos grupos yo creo que hay que diferenciarlos dentro de un grupo cerrado que no tenga alcance público yo creo que no se puede tipificar un insulto vamos a ver si se puede tipificar tipificar si entre dos partes de ese Whatsapp se amenazan o incurren en algún tipo de delito te voy a matar por ejemplo en un grupo de cinco amigos de Whatsapp que se enfada te voy a matar si es un Whatsapp privado privado no, no eso es una amenaza como si yo se lo digo a usted y me denuncia lo que yo creo que hay que diferenciar es cuando tú haces comentarios abiertos en redes abiertas que puedan atentar contra la legislación en cualquier ámbito del derecho en el ordenamiento jurídico pero en cerrados yo no tipifico lo que sí es verdad es que los Whatsapp cada vez se han convertido más en elementos probatorios es decir tú ahora tienes un Whatsapp tú te vas a un a un notario le pides al notario que te levante acta de los Whatsapp que están en tu teléfono pantallazos pantallazos y eso sí que constituye empieza a constituir prueba porque es un es un mensaje encriptado de punta a punta entonces ese mensaje encriptado de punta a punta ha salido un teléfono a otro teléfono el problema es que tú no ha habido una manipulación intermedia no ha habido una manipulación intermedia correcto ni una capacidad de corrección en las redes sociales no es lo mismo no es la administración en las redes sociales abiertas por lo tanto yo creo que es distinta la tipificación pero es todo todo un ámbito del derecho que hay que desarrollarlo porque hay muchísimas en fin situaciones que poco a poco se van por medio de la de la jurisprudencia y tal se van se van valiendo antes tú un Whatsapp no lo considerabas un elemento de notificación y ahora ha habido recientes sentencias incluso resoluciones de la propia administración que un Whatsapp es constitutivo de una notificación aunque no lo hayas abierto si tú a la seguridad social le das tu número de teléfono para que te notifique te notifica y esa notificación lleva aparejado luego cualquier consecuencia la notificación está hecha como el correo electrónico como una aseguradora un organismo bueno de hecho con la administración pública fiscal tú tienes tu propia digamos tu propia buzón buzón con la administración tributaria y la administración tributaria te notifica en ese buzón muy interesante fíjense como hemos empezado hablando de unas cosas y pues mira tenía yo curiosidad por estas cuestiones y creo que nos ha aclarado y seguro que a muchísimos de ustedes también bastante Rafael López Diegues termino ya y me despido de mis invitados y de ustedes con dos recomendaciones muy rápidas la película que viene a continuación Lulu Forever así se titula es una película norteamericana como habrán podido deducir no hay que ser ingeniero para captar lo reparto Melanie Griffith Patrick Swice Lulu que es Melanie Griffith según parece es una esquizofrénica romántica que se escapa del manicombio para buscar a Ben Patrick Swice su novio en la universidad el tal Ben pues se dedica a esto que nos dedicamos en Lumpen a la televisión es un guionista televisivo y está casado con una psiquiatra que es Penelope Ann Miller pero su matrimonio está en crisis bueno hasta ahí les leo no les hago spoiler como dicen ahora los finos cada día odiamos más también los neologismos porque no es cuestión tengo que recordarles ayer saben que ustedes que estábamos hablábamos de las elecciones al ilustre colegio de abogados de Madrid el próximo martes día 20 de diciembre concurren varias candidaturas siendo una de ellas la que ha encabezado Miguel Durán Campos que estaba aquí y también como candidato al vicedecanato del ilustre colegio de abogados de Madrid Jesús Ángel Rojo el presidente de esta casa y comentaron muchísimos aspectos de su programa electoral etcétera y también una cita importante que es este viernes es decir mañana ponedme chicas el pantallazo porque no lo tengo en la cabeza es una fiesta en la que bueno pues lo acabas lo acabas de recibir en Novotel en Novotel concierto 16 de diciembre a las 20 horas muy bien presentado por Javier Cárdenas y actúan artistas en Cats en Cats que es una discoteca ayer lo hablábamos con con Teresa Bueyes porque en la calle Julián Romea esto es un clásico para los que tenemos más de 50 años y estudiamos o Derecho Julián Romea o Periodismo Julián Romea Farmacia también se estudiaba allí terminamos todos en Cats es una sala mítica y emblemática de Madrid allí en la calle Julián Romea un barrio fenomenal donde como digo a partir de las 8 de la tarde pues de forma gratuita podéis disfrutar pues de alguna consumición y también escuchar a Santa Flow que es un artista que ahora está muy de moda creo que también actúa en los conciertos de Vox me parece y tal y lo presenta pues un compañero Javier Cárdenas y es digamos pues la fiesta de cierre de campaña de la candidatura que encabeza Miguel Durán Campos y Jesús no hombre no puedes ir tú si quieres no 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 yo acabo de recibirla la acabo de recibir y además en esta candidatura y aparte de de nuestro presidente de esta cadena hay buenos magníficos gente extraordinaria Ignacio Gordillo Adolfo Prego Santeo Vilas del Vox mi buen amigo Santi Milán del Vox hay una candidatura potente es una candidatura potente pues muy bien de confianza pues bueno si son ustedes abogados y están colegiados pues si el día martes el martes 20 de diciembre se quieren pasar a votar pues ya saben por qué con esto terminamos Rafael a mí me llamaba la atención se lo comentaba ayer a Miguel Durán y hemos hablado de ello estos días la escasísima participación que hay en un colegio tan importante como es el Colegio de Abogados de Madrid hombre hay muchos que son no ejercientes como se denomina en su oficio pero hay 77.000 miembros y votan un 7 un 8% eso es una cosa que a mí siempre desde el programa me llama la atención y todavía menos a la mutualidad luego hay también elecciones a la mutualidad que es muy importante la mutualidad de la abogacía es importantísima por el número de colegios que hay en España y todavía votan menos bueno somos bastante bastante acratas en este sentido bueno pues habrá que ir a votar porque esta candidatura es potente es una candidatura muy potente bueno pues nada ahí queda el consejo de un evidente jurista con don Rafael López López Diegues don Rafael López Diegues gracias y muy buenas noches a ti ha sido un placer Pedro Luis Pedrosa mañana nos vemos tú y yo en otras en otros en otros prados muchísimas gracias también y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado mañana último día de la semana viernes 16 de diciembre de 2022 volveremos con Los Intocables en Distrito Televisión cuídense y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!